MÚSICA Raider, un mezcla de pastor, se dirige a una cirugía de emergencia. Anoche Raider llegó de emergencia a la clínica porque saltó de la parte trasera de la camioneta y se patinó en el asfalto. Y todas sus almohadillas se desprendieron. Le faltan uñas ahí. No estoy muy segura de qué pasó porque ya había viajado en la camioneta antes. Iba amarrado. Por suerte llevaba los cristales abajo. Lo escuché aullar y pude pararme casi inmediatamente. Lo primero que pensé fue, ¿lo estoy matando? El perro está debajo del neumático. Y ya sabes lo que vi cuando bajé del vehículo. Oh, perro afortunado. Esto pudo haber sido mucho peor. Mucho peor. Es casi un milagro que no se haya lastimado más de lo que está. A los perros les gusta viajar en la parte trasera de la camioneta. Es muy peligroso. Me alegra que Raider llevara un arnés. ¿Cuánto tardarán las almohadillas en regenerarse? Sospecho que será por lo menos un mes. El hecho de que el perro estuviera atado probablemente le salvó la vida. Si hubiera tenido un poco menos holgura, probablemente no hubiera hecho contacto con el suelo junto a la camioneta. El arnés le ayudó mucho porque no pudo zafarse del collar. Le estoy poniendo un poco de silvadene, una pomada antibiótica, para ver si logramos que el tejido empiece a sanar. Porque en este momento está dañado por la infección. En esta laceración de aquí vamos a tardar más tiempo en cortar el tejido que está muerto. Nunca va a sanar si se queda así. Así que vamos a cortar esto elípticamente y juntar los extremos limpios para que cicatrice. Creo que Raider se recuperará completamente. Sobre todo ahora que controlamos la infección que tenía. Muy bien, amigo. Pronto te sentirás mejor. Mira eso. Es una bonita cama. Gracias. Muy bien. Raider, es hora de ir a casa. ¿Qué piensas? Raider, el perro que saltó de una camioneta en movimiento está curado y listo para irse a casa. Ven acá, hijo. Son muchas heridas. Había mucho daño en el nervio donde estaba el tejido dañado. El dolor no se presentará por algunos días, pero van a estar muy sensibles. ¡Hola, bebé! Dice, oh, mamá. ¿Cómo estás? Vaya, tuvimos mucho que reparar. Cortando mucho tejido muerto, limpiando algunas suturas en el codo. Pero va a estar bien. Raider tendrá que venir a cambiarse los vendajes cada dos días. Y es fundamental hasta que veamos algo de tejido granular formándose para proteger la parte interna de las heridas. Manténlo seco lo más que puedas. Y si llueve y está mojado afuera... ¡Wow! Sí, sí, ya sé. Quieres irte a casa. No te culpo. Estas son botitas de plástico que le vas a poner en las palas. De acuerdo. Muchas gracias, Dr. Bikes. Muy bien. Adiós, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta. Muy contenta de tenerlo de vuelta en casa. Estaba muy preocupada de que hubiera algún daño permanente. El ver sus almohadillas desprendidas fue muy alarmante. Gracias. Él es un miembro más de la familia y estamos muy contentos de tenerlo de vuelta en casa. ¿Sabías que los patos son solo el 3% de las aves en el mundo que tienen pene? No es algo que supieran. Sí. Aprendes cosas nuevas. Sí. Déjame ver. Ay, pobrecillo. Ay. No vas a estar tan bien dotado como pensabas que estabas. Esto está muerto. Todo esto es tejido muerto. Este padecimiento es muy común. Los patos son muy agresivos sexualmente y extienden demasiado su pene. Y de hecho, llegan a constreñirse y parte del pene muere. Sí, pobrecillo. Eso debe ser un poco doloroso. El pene es como un sacacorchos. Y, ah, puede llegar a medir hasta 40 centímetros. Creo que el pato Picasso de Argentina tiene el pene más grande en el libro Guinness, pero... Me pregunta que tuvo que ir a medirlo. Y lo que haremos el día de hoy es cortar eso. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? No, es horroroso. Es horroroso hacerte esto. Como no tiene terminaciones nerviosas, puedes cortarlo. Está muerto. No creo que haya razón para correr el riesgo de sedarlo ahora. ¿Podemos ofrecerle un cigarrillo después? Tal vez. No sé. ¿Tú qué piensas? Dejando las bromas a un lado, este es un pene con gangrena. Es decir, es una parte muerta del cuerpo de Quakers. Y podría infectar todo su cuerpo. Y causarle septicemia si no se lo quitamos. Así que es muy importante que simplemente retiremos el miembro de Quakers. ¿Listo? Fue rápido, amigo. ¿Ni siquiera supiste lo que pasó? Sí, esto se ve bien. Y ese último pedazo se va a desprender. La buena noticia es que parece que el resto del pene no está infectado. No tiene septicemia con toda esa infección. Parece que va a estar bien. Y solo tengo que regresar la otra parte del pene al interior de su pequeña funda para que lo proteja. ¡Voilá! Buen chico. ¡Tara, ta, 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 ta! Ahora lo ves, ahora no lo ves. Listo, misión cumplida. Aun cuando Quakers no será capaz de reproducirse, todavía podrá realizar el acto. ¡Ay, su cosa colgante se ha ido! ¡Ay, pobre chico! ¡Pobre chico! Vas a estar bien. Meiré. ¡Oh, es tan lindo! Le dije que va a estar bien. Hablé como conejillo de indias. ¿Qué no lo sabías? Un conejillo de indias es uno de los animales más peligrosos. No soy un conejo. No, soy un pequeño roedor. ¿Cierto? ¿Sabes? Han muerto personas tratando de arreglar los dientes de conejillos de indias. Saltan si están despiertos. Saltan hacia ti, van por tu garganta. Te desgarran la carótida. ¡Es horrible! Es muy peligroso. Prueba que no. Esa fui yo, no él. ¡Sonríe! Meiré. Meiré es un conejillo de indias que su dueña consiguió de un amigo. Pero ha notado que ha estado masticando raro. ¡Ay, mira eso! Sí que son dientes, amigo. Estos están como para el libro de Guinness. Su mandíbula inferior toca la pared superior de la boca. Intenta comer su comida, pero mordisquea y no puede comer bien. Literalmente se muere de hambre. Rebajaré todos estos dientes malos. Lo sé, solo estoy cortando un poco. Utilicé un par de pinzas de corte para simplemente quitar todos esos puntos que tenía a lo largo de los dientes. Y después rebajamos un poco para que los dientes se acomoden y así pueda masticar su comida. ¿Sabes? Creo que tenemos un poco de blanqueador. Los voy a blanquear un poco ya que están aquí. Le dejarán una sonrisa de estrella de cine. Muy bien. ¡Qué bien te portas! Eres un buen chico. No te preocupes, ese perro no está sufriendo. Está bien. Puede que lo estén anestesiando y no les gusta que los piquen. No le prestes atención, por favor. Se estrelló contra algo que... Debió haberlo destrozado. Hace cuatro meses, Bodhi se había fracturado la pierna. Tratamos de arreglarla, pero desafortunadamente no funcionó. No se unió bien y no estaba sanando. Le estaba causando más estragos y más dolor. Así que decidimos quitarle la pata. ¡Ay, no! Bodhi... ¿Qué hiciste? Volví a traer a Bodhi porque noté una gran hinchazón en su trasero. Está muy grande. Le está lastimando y estamos muy preocupados por él. Me pregunto si golpeó algo con tanta fuerza que le hizo esto, pero vamos a tener que drenarlo. Bodhi... Cuando le amputamos la pata trasera, dejamos una pequeña parte del fémur o hueso. Ahí. En el caso de Bodhi, creo que lo que pasó fue que el hueso se cayó de alguna manera lesionándolo. Cayó sobre él y algo explotó como un vaso sanguíneo grande de los músculos que quedaron. Y comenzó a sangrar internamente. No sé si sea un hematoma o si es un absceso, pero lo sabremos al abrir y drenar. Y por desgracia se hizo muy grande. Y ejerce presión sobre todos los vasos que suministran sangre a la piel. Y ahora la piel se ve como si fuera a desprenderse. Bodhi, eres un buen chico. Eres un buen chico, ¿cierto? Ha sido un guerrero con todo esto. Buen chico. Dice, me estoy cansando. Lo que tenemos es una zona muy roja, como exudando, tratando de liberarse de este gigantesco... Un hematoma es algo como cuando te golpeas en el dedo y se te pone morado. Eso es lo que pasa ahí. Así que imagina, tu uña después de golpearte, duele demasiado. Toda su pata derecha se siente así. Y el interior de toda su pata. Encontramos la fuente. Era una bolsa muy grande. Así que si una de esas pequeñas bacterias está en tu torrente sanguíneo y se propaga en ese enorme hematoma ahora, podría convertirse en una infección desastrosa. Así que queremos sacar todo lo que se pueda de ese coágulo para que podamos llegar hasta el tejido normal y que pueda sanar desde adentro. Puedes ver que hay partes coaguladas. Probablemente le ponga un catéter. No me imaginaba que sería tan grande. Es un verdadero desastre. Espero haber sacado ese coágulo a tiempo. Una tercera parte de la piel de ese muñón está morada como tejido muerto. Tengo que drenar hasta que se desinflame. Espero que se libere la presión y la piel vuelva a la normalidad en los próximos días o tendremos un problema. Hola, Bob. ¿Cómo estás? Hola, Dee. ¿Cómo sigue? Va bien. Excelente. Muy bien. Está drenando perfectamente. Y tomará un poco de tiempo. Tenía un gran hematoma como de este tamaño. Comenzó a salir todo cuando lo abrí. ¡Shh! Y tenía un poco de miedo de que fuera a perder la piel, que se muriera y se cayera, pero va bien. Me da gusto escuchar. Iré por él. Espera. De acuerdo. ¡Estás feliz! ¡Qué bien! ¡Oh! Mi sobrino le llama el perro trípode. Mi amigo ortopedista dice que los perros y gatos deben tener tres patas, pero tienen un repuesto. Aquí es donde estaba el drenaje, pero ya se lo quitamos, así que saldrá un poco de esto, pero es lo que queremos. No queremos que se quede adentro, pero también está en su cola. Sí. Así que debes lavar su cola dos veces al día. Deja que sane desde adentro. Me parece bien. Eres un buen chico, Bodhi. ¡Dile adiós a todos! ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós! ¡Vamos a casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!